¡Batemos unidos con el Vidasoa! ¡Así lo traemos! ¡Aquí es de mejor! ¡Batemos unidos con el Vidasoa! ¡Y lleve orgulloso! ¡Aquí es la opinión! Muy buenas, un programa más de Aupa Vidasoa. Se encuentra con nosotros como invitado en el programa de hoy Capitán, portero del Vidasoa, Asier Zubiría. Buenas tardes, Asier. Hola, buenas tardes. Y gracias por acudir al programa. Y también se encuentran con nosotros mis compañeros de Tertulia, Miguel Ángel Flores y José Moraizola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo primero vamos a empezar con la crónica del partido. Después de un parón por los partidos clasificatorios para el Europeo de Polonia de 2016, se disputó el pasado sábado en Artalecu, con presencia de alrededor de mil espectadores, el partido entre el Vidasoa Irún y la Academia Octavio de Vigo, correspondiente a la séptima jornada. En los prologómenos del partido se rindió homenaje a la trainera de Onda Rivía, la ama Guadalupe Coa, por su reciente título de liga del ACT. Un partido que comenzó igualado durante toda la primera parte, con alternativas en el marcador, una máxima diferencia para el Vidasoa de dos goles. y una vez que se puso por delante en todo el partido la Academia Octavio, en el minuto 13, tras un gol de Silva, su máximo goleador, se llegó al descanso con ventaja mínima para el Vidasoa, 14-13. Después de unos inicios titubeantes en la segunda mitad y tras lograr que irose el empate a 14, vino lo mejor del partido para el equipo local, en diez minutos un parcial de 8-2, colocaba una a la máxima ventaja del Vidasoa de seis goles, 22-16 en el minuto 11, poco a poco y tras embarullarse el partido, debido a numerosísimas exclusiones, tanto de un equipo como del otro, el Academia Octavio fue acercándose cada vez más en el marcador, hasta ponerse a un gol, se llegó a un final de infarto, pero una contra de Queiroz, que se trastrabilló el solo, cuando estaba ya delante de Janovic en un contraataque, un posterior ataque del Vidasoa, que yo todavía no comprendo por qué el técnico Maño, Fernando Bolea, no pidió tiempo muerto, a falta de 40 segundos para el final, ganando el Vidasoa de uno y con balón en posesión, y con una defensa presionante y muy abierta de los vigueses, y no teniendo las ideas muy claras, el conjunto en ataque en esa jugada, no entiendo, luego lo pidió a falta de 3 segundos, bueno, salió bien la jugada, gracias a que en el posterior ataque, tras pérdida del Vidasoa, una falta de pie del extremo, Sedano, y ya terminó el partido con la ventaja mínima del Vidasoa, 30-29. Destacar en el aspecto goleador a John Azcue, con 8 goles, bien secundado por Crowley, y un Alexis Jimeno, que hay que destacar, que estuvo muy acertado al final, la parte final del partido, con 5 goles cada uno. Por parte del equipo visitante, el portero, Jorge García, con 13 paradas, 3 de ellos de 7 metros de penalti, y Adore Silva, con 10 goles, y el extremo Sedano, con 8 goles. Asier, sufrida, pero importantísima victoria. Sí, creo que... y eso te hace ser más consciente aún de lo mucho que nos queda por mejorar, pero siempre es más fácil mejorar si vas ganando, ¿no? Estamos teniendo muchos altibajos en este inicio de temporada. Semanas buenas, semanas malas, y ahora, bueno, afrontamos una semana después de victoria, pues siempre es más fácil empezar la semana, así que, bueno, tenemos que ir trabajando en esos aspectos que nos queda, apuntó por mejorar. Vuelve el equipo a coger una diferencia favorable en el marcador. En este partido fue de 6 goles, casi mediado el segundo tiempo. 4 goles por 2 veces en Santander. En Bordil también fuisteis ganando de 4 goles en el primer tiempo. O sea, hacéis lo más difícil, ¿no? Entráis a los partidos bastante bien, ya sea en Artalecu o a domicilio, pero luego no sé qué os pasa que en 10 minutos de... ¿Cómo describirlo? ¿Perdéis la renta, el buen trabajo que lleváis realizado? O sea, que os falta regularidad, ¿no? Sí, muchos altibajos, pero bueno, en este caso, en Bordil, sin sin fin, fueron, digamos, inicios de partido bastante, bueno, muy buenos, que los primeros 15 minutos, como bien has dicho, cogíamos ventajas de 4 o 5 goles, y de repente, bueno, se apagaba esa lucidez y nos metían parciales que, bueno, ya perdía un poco el norte del equipo y era difícil ya controlar eso. Pero en este último partido, esta vez ha sido en la segunda parte, cuando cogimos esa ventaja de 6 goles, y ya lo has comentado antes, hubo, no sé, unos 6-7 minutos que sufrimos, no sé, 2-3 exclusiones, bastante seguidos, y cuando vas ganando de 5, de 6 goles, a falta de 15-20 minutos, lo que tratas es controlar el partido, para jugar un poquito con el marcador, y cuando estás jugando muchos minutos, prácticamente con uno menos, ese control se dificulta mucho, y yo creo que fue una de las claves. Y luego, aparte, la necesidad que siente el equipo por ganar los partidos, pues eso también, muchas veces, te produce ansiedad, y bueno, no es fácil controlar. ¿Tú crees que es un problema físico o mental lo que os pasa? No, mental, yo lo tengo bastante claro, es mental, físicamente el equipo yo lo veo muy bien, tanto en el momento, como capacidad física que tiene el equipo, somos gente físicamente, creo que bastante bueno, tenemos un equipo con bastantes kilos, y gente con bastantes cualidades físicas, y creo que estamos en un buen momento, físicamente los 60 minutos, el equipo lo aguanta bien, pero yo creo que está claro que es un tema mental, de confianza, de los resultados, pues no nos están acompañando, ya pasan estas irregularidades, estas lagunas durante los partidos, ya nos ha pasado varias veces, y quieras o no, en esos momentos, pues siempre te acuerdas de lo que ha pasado en otros partidos, y eso quieras o no, pues te pasa factura, y es un tema mental, que tenemos que ir, pues bueno, puliendo los entrenamientos, y superándolo, a base de insistir en el trabajo, y confiando en el sistema del equipo. ¿Tú no crees que el equipo debería de olvidarse, no es fácil, abstraerse de la necesidad o obligación, vamos a poner entre comillas, del ascenso, y pensar solo en el siguiente partido? Sí, es de lo que tratamos, es verdad que al principio, antes de empezar la temporada, se habló mucho de eso, pero eso es más externo que otra cosa, ¿no? El equipo siempre, bueno, quiera eso o no, al final te llega, ¿no? Pero, pero bueno, el equipo está centrado, y se tiene que centrar en el día a día, o sea, no ya en el partido, en el siguiente partido, sino en el día a día, en intentar mejorar cosas en los entrenamientos, porque ya llevamos unos partidos, y tenemos muy claro en qué estamos fallando, tanto en ataque como en defensa. ¿Tú has detectado el problema? Sí, pero a ver, no es ningún secreto, o sea, yo creo que es bastante fácil ver, o sea, son muchas cosas al final, pues si me dices, bueno, ¿en qué fallamos? te voy a decir mil cosas, son detalles, hay que abrir muchos detalles, y hay que insistir, pues en el día a día, en los entrenamientos, y muchas veces en los entrenamientos, pues bueno, trabajas, haces cosas, intentas cambiar cosas, y muchas veces no te salen, ¿no? Pero bueno, a base de insistir, a insistir, pues al final, yo tengo la esperanza de que algún día, pues empezarán a salir las cosas, y irá la cosa más rodada, pero bueno, hasta entonces, pues hay que seguir trabajando. Para mí, lo tengo bastante claro, para que este equipo logre sus objetivos, una gran defensa y portería son claves. Sí, pero eso, en todas las temporadas, y en todos los equipos, pero sí, por las características que tiene este equipo también, pues más aún, y creo que además, es más fácil mejorar en eso, que por ejemplo en ataque, pero al final, en ataque, hablamos muchas veces, de que hay descoordinación, que hay mucha gente nueva, que tal, pero al final, estamos metiendo muchos goles, o sea, estamos llegando casi a 30 goles, casi todos los partidos, tenemos nuestros defectos, tal, pero al final llegamos, y en defensa, que se supone que tiene que ser nuestro fuerte, pero es, hemos tenido partidos muy buenos, pero otros muy malos, y ya llevamos muchos partidos, que nos llegan a casi a 30 goles, por eso, y bueno, eso es lo que tenemos que seguir insistiendo, y mejorando. José Manuel. Hola, mira, estamos comentando, la defensa, eh, se dijo que tenía que ser el fuerte, no lo está siendo, muchos goles, sobre todo, eh, en los extremos, pues los extremos entraban con mucha facilidad, ahí, la defensa, ahí se queda bastante coja, y luego, por otro lado, eh, la rotación de, de jugadores, cuando se ven situaciones así, tan extremas, y lo voy a personalizar, en portería, que hay, un periodo largo de, de partido, en el que se está encajando un montón, pues una rotación, no es mucho más sana, que forzar el equipo, hasta el final, con los que sean, que a nosotros nos ha pasado, en, en nuestro equipo también, esas rotaciones, refresco, no es más sano, que, forzar la máquina, no te sientes, ¿qué sentiste, o qué pensabas tú, cuando veías que, en la portería, no estaba funcionando, como debe funcionar, tú, qué opinas, si no hubiera sido mejor un cambio, aunque fuera, no al final del partido, sino durante, de cinco, diez, un cuarto de hora, para regenerarse, tú, ¿qué piensas en ello? A ver, es complicado, eh, buscar el momento idóneo, para, para hacer un cambio, cualquier jugador, pero más en portería, un puesto tan específico, yo lo he vivido también, cuando estaba jugando, y a lo mejor, no me encontraba, tan, tan al cien por cien, pero, muchas veces se dice, cuando una cosa va bien, no lo toques, y me refiero a que, bueno, pues, Peña a lo mejor, no estaba teniendo su mejor día, pero bueno, de vez en cuando, iba sacando sus balones, tal, y el equipo estaba ganando, además, íbamos ganando de seis, no sé qué, tal, o sea, de dos, de tres, y vale, la sensación, y él mismo también, te decía, tenía sus dudas, vale, pero, cuando las cosas van bien, quiero decir, ganando, tocar ese puesto tan específico, es complicado, yo lo entiendo, porque yo lo he vivido también, me ha tocado estar en el campo, y no estar cómodo del todo, pero bueno, vamos ganando, y dice, bueno, vamos a seguir confiando, o no lo vamos a tocar, por si acaso, y luego, cuando termina la partida, es muy, es fácil decir, bueno, pues, si se hubiera cambiado al portero, a lo mejor, tal, nunca sabes, nunca sabes, es verdad, o al final salir, los últimos diez minutos, y tampoco pasó nada, porque, de hecho, no toqué una bola, o sea, no fue un tema tan determinante, por eso digo que, la portería, muchas veces, es complicado, buscar el momento idóneo, porque nunca sabes, el que sale, también, muchas veces sale en frío, y, nada más salir, a veces, te sale, y te resulta como revulsivo, sales, y tocas dos, tres balones, y se acabó, pero, tres veces sales, y no tocas una, y, y qué, y ahora vuelves a cambiar, o sea, es, es complicado, hay veces que funciona, y otras veces no, el otro día, pues bueno, hicimos un cambio, ahí a última hora, no sé qué, no resultó, en cuanto a paradas, pero bueno, sirvió al final, para ganar el partido, o sea, no digo por la portería, sino bueno, que entre todos al final lo sacamos, y yo me quedaría con eso. Bueno, yo a la jornada, a esta última jornada, hasta esta última jornada, os voy a hacer un poco, crítica, en estos momentos, sois un equipo, que teóricamente, tiene unos nombres, y parece ser que, puede llegar a jugar muchísimo, pero es que a mí me creéis, muchísimas dudas, o sea, yo los partidos, que os he visto en casa, el día del Teucro, un equipo bueno, y no fuisteis capaz, y ayer, ante un equipo, también bueno, como se lo ha cambiado Octavio, me creasteis muchísimas dudas, o sea, en cuanto al juego, y en cuanto a muchas cosas, bueno, yo creo que esto es una consecuencia, un poco, de que luego fuera, efectivamente, no sois capaces de ganar, porque tenéis más dudas todavía, yo lo que sí vi, es que, como equipo, todavía estáis un poco verdes, individualidades, tenéis, tenéis un imponente azcue, que se saca de la chistera, en cualquier momento, y hace los goles, y soluciona los problemas, pero, digamos, que en cuanto equipo, hay momentos que defendéis muy bien, pero es que, a los dos minutos, os olvidéis de defender, es así, por eso pasa lo que pasa, que os vais de cuatro, y casi, os pasan a cinco, en cuanto al juego, a veces, en ataque, hay momentos, en que, yo dije, en la retransmisión, que se os iba a la olla, vamos, que no sabéis, por dónde andáis, y, gracias a que tenéis un cronley, o tenéis un azcue, y lo soluciona, en este caso, el otro día, Jimeno, también estuvo, en día grande, pero, pero, todo es por individualidades, o sea, no es juego colectivo, yo no sé, qué opinarás tú, pero yo es lo que, vamos, lo que hasta estos momentos, veo, A ver, sí, entiendo, entiendo que, que haya dudas, que la afición vea los partidos, y, y que dude, que, porque es lo que transmitimos, y porque, es así, o sea, el equipo también tiene sus dudas, o sea, estamos en una situación, de, de, de desconfianza, porque los resultados, pues, bueno, no acompañan, y cuando ganamos, pues, lo hacemos de, de aquella manera, y, y es lógico, pero, pero bueno, y, tenemos que tener muy claro, los defectos que tenemos, e insistir en mejorar todo eso, tanto en lo colectivo, como en lo individual, y esto muchas veces, pasa, y bueno, a mí me ha pasado también, y lo digo por experiencia, tanto individualmente, como en lo colectivo, cuando las cosas no funcionan, no salen por lo que sea, pueden ser mil historias, pueden ser por lesiones, por, porque físicamente no estás bien, o porque has perdido confianza, no hay ninguna fórmula secreta, para que de repente todo funcione, o sea, la única solución es seguir insistiendo, y, y trabajando, y, y de un día para otro, muchas veces, empiezan a salir las cosas, yo, no sé, por poner un ejemplo, de esta misma temporada, el partido de, de Torre la Vega, fue una semana complicada, veníamos de perder en sinfín de uno, esa semana, para el partido de Torre la Vega, teníamos, contábamos con la baja de Goran, por sanción, y era una situación complicada, un jugador importante, para, para la defensa, nuestro 6-0, y, esa semana, se probó de todo, en defensa, en los entrenamientos, tanto para 5-1, 6-0, con diferentes jugadores, etc., y, y no salía nada, no salía nada, o sea, probabas una cosa, no salía lo otro, no salía, hablábamos entre nosotros, y decíamos, es que no, no sale nada, y llegas el sábado, y dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, llegas con esas dudas, y, sin embargo, empezamos a jugar el partido, se decidió salir con el 5-1, con John Vázquez, y, con el 5-1 avanzado, y, defensivamente, el equipo, creo que igual, fue uno de los mejores partidos, que ha hecho esta temporada, o sea, por eso, te digo, ¿por qué? Pues bueno, pues durante la semana, tú trabajas, insistes, quieres mejorar, tienes ganas, no te salen las cosas, pero sigues insistiendo, y al final, pues luego, el resultado está ahí, y en la temporada, pues, basándonos en eso, quiero decir, que tenemos que seguir insistiendo, aunque no salgan las cosas, pues yo tengo la esperanza, porque, esto, quieras o no, está empezando, llevamos, no sé si siete jornadas, está empezando, y tenemos que seguir insistiendo, y yo tengo la esperanza, que algún día, pues, empezaran las cosas a salir mejor, y la gente irá cogiendo confianza, y irá todo más, yo tengo esa esperanza, a lo mejor no salen las cosas, nunca se sabe, pero bueno, se nos puede echar el tiempo encima, pero bueno, en estos momentos, lo que tenemos que tener, es la cabeza fría, tener paciencia, y, y seguir confiando en nosotros mismos. Lo que sí tienes que tener en cuenta, es lo que se vio en este partido, el factor cancha, esta vez, se volcó mucho más que otras veces, o sea, eso lo que tienes que tener en cuenta, y la gente fue allí, yo estoy convencido esta vez, que, con más sentimiento que otras veces, que la gente fue allí a verlos ganar, no a verlos jugar, la gente fue a verlos ganar, se ganó como se ganó, pero se ganó, pero la gente yo creo que, siendo crítica, como estamos siendo nosotros aquí, que la gente ahí tenía ese sentimiento, de cago en la leche, que está pasando, que está pasando, pero la gente fue a ver lo que terminó viendo, una victoria, como fue, pero bueno, fue, entonces, la cancha, todavía le tienes que dar más de comer, todavía sigue siendo fría, se mueve mucho, yo donde estaba situado, oía sobre todo mujeres, es cojudo, mujeres gritando, muchísimo más que los hombres, las mujeres se vuelcan en el deporte, está clarísimo, entonces, hay que buscar esa, esa sangre, vosotros desde abajo, lo tenéis que dar, para que ellos también se desanimen, y luego, la otra vez también comentamos, el factor mental, el psicólogo, pues igual necesitaríais algo por ahí, pero es que lo demás, es que tenéis un equipazo de la ostra, dudas tenéis, de acuerdo, pero es que, es normal que las tengáis, porque llevamos una temporada, todavía un poco extraña, objetivos, gente venida, de donde ha venido, o sea, son muchas cosas en la ensalada, que hasta que todavía sea comestible, cuesta, entonces, yo creo que tenéis que jugar un poco más, hacia la cancha, fuera no la tenéis, tenéis otras canchas, que lo contraron, que tenéis que también pelear, pero yo creo que el factor cancha, lo tenéis que mimar más todavía. Sí, conectar, conectar con el talego, con la afición, todo eso, está claro, es importante, nosotros, ya me gustaría a mí ganar, todos los partidos de 10, 12 goles, meter 5 goles de fly, que la gente se levante, haga la ola, pero, pero bueno, ya hemos hablado, la situación, el momento que está viviendo el equipo, pues, no está para, para muchos a la Aredes ahora mismo, y, y el otro día, pues, estábamos felices, o sea, sacamos dos puntos, y estábamos felices, pero claro, luego, lo piensas fríamente, y dices, ostras, o sea, lo que hemos tenido que sufrir con esto, y, y hablas con mucha gente, y todo el mundo te dice lo mismo, joder, cómo llegáis a sufrir, tanto al final, ¿no?, teniendo el partido ahí, ahí ya, más o menos, para llegar al final tranquilos, ya me gustaría, o sea, no, no te puedo decir, sí, pues, a partir de ahora ganaremos todo muy fácil, muy fácil, quiero decir, volgado, la gente va a disfrutar, son momentos que, que bueno, yo espero que lleguen, estamos trabajando en ello, pero, pero bueno, yo ahora mismo, le doy mucha importancia a ganar partidos, y, porque es más fácil, y, y mejorar, cuando, cuando los resultados acompañan, o sea, yo ahora mismo, quiero que el equipo, coja una racha, de dos, tres partidos, de victorias, y eso que, que bueno, tranquilice un poquito al equipo, y, y bueno, y luego ya, pues con la confianza que hayas o no, pues, la gente se suelta más, y puede hacer más florituras, o, o bueno, la gente pueda disfrutar más. ¿Cómo ves la categoría? Me imagino que, como todo el mundo, igualada, ¿y qué opciones le das? Aunque, ¿cómo ves la categoría? Opciones de acento, la pereza, pensar ahora, en mayo. Te lo tengo que preguntar. Ya, 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 no, no, ahí me parece perfecto. Yo te lo contesto a mi manera. Pienso igual que tú. Sí, no, me queda, me queda muy lejos, pero eso, eh, lo decía en agosto, en septiembre, y lo digo ahora también, eh, si, aunque estuviéramos primeros también, te diría lo mismo. Me da mucha pereza, porque me queda muy lejos. Y, lo otro que me decías, ah, la categoría. La categoría, la verdad que está, está muy dura. Yo no sé si, si ha subido el nivel, o no. Hay opiniones para todo. No sabría decirte. ¿De hace dos años, de cuando estuvisteis ahora? No sé, no sé, es difícil. Es difícil porque, porque, bueno, ves que hay jugadores que hace dos años estaban en la B, pues ahora muchos están jugando en Asoval, y lo están haciendo muy bien. Lo que pasa es que, esos jugadores en dos años, han tenido su evolución también. Los que son ahora, no eran así hace dos años. Entonces, es difícil comparar. Pero, pero en cuanto a igualdad, creo que hay más igualdad que, por ejemplo, hace dos años. El año pasado, no sé cómo estaría, pero, porque, por ejemplo, supongo que luego... El año pasado, terminaron tres equipos empatados, y se decidieron el ascenso, y jugar como local la fase de ascenso, por gola verás. Mira, no sé, pero por poner un ejemplo, supongo que luego hablaremos de Zalaz también, pero, con el equipo que tiene, en estos momentos están últimos. ¿Cómo la fase de ascenso? Por eso. Han tenido sus bajas, han tenido algún fichaje también, pero, o sea, la base la mantienen, y es un equipo muy, muy, muy competitivo, y lo vamos a ver el sábado. Para que te hagas una idea, de cómo está la categoría, que un equipo como Zalaz, o Baracaldo también, que el año pasado estuvo, pues están por la zona de abajo, pues, con eso, te refleja un poco la igualdad que se está viviendo, y todos, si tú ves todas las jornadas, estás viendo que... ¿Con esta roca, ¿le gana Palma, tercero? O sea, fuera de casa... Yo creo que gana de uno en Baracaldo. Te quiero decir que, muchísimo, muchísimo, o sea, fuera de casa está siendo muy complicado, y eso, por supuesto, nosotros lo estamos viviendo también. Muy bien, el tiempo corre en la televisión, vamos a escuchar unos consejos, y volvemos. ¡Machemos unidos, un mundo de milazón, así lo traremos, y a un país de mejor! ¡Machemos unidos, un mundo de milazón, y lleve orgulloso, y la paz de nuestra opinión!